Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. En el mundo del deporte hay miles de atletas, cientos de deportes a nivel mundial. Sí, podemos encontrar atletas de todo tipo, gente grande, pequeña, alta, delgada, muchos tipos de deportistas. Sí, gente que practica deportes convencionales y deportes extremos. Pero hoy hablaremos de quizás la atleta más bonita del mundo del 2022. Y por cierto, para quien quiera un saludo de mi parte, déjeme su comentario, yo lo voy a estar poniendo en pantalla en el siguiente video. Susan Skolkin, ella es actualmente una de las atletas más bellas del mundo y para muchos la atleta más linda del momento. ¿Y qué opinan ustedes? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. También sé que mucha gente se preguntará y dirán, pero ¿qué deporte hace esta mujer? O sea, ¿qué deporte? ¿A qué deporte se dedica? Y bueno, les cuento que Susan es una patinadora profesional. Y sí, y una de las mejores en su rama a nivel mundial. Así que no es solo una cara, un cuerpo bonito. Susan Skolkin es de lo mejor, de lo mejor de este deporte. Para decirles que ya ha ganado el oro olímpico en dos ocasiones. En Pekín 2022. Y como también en los juegos del año 2018 donde también ganó oro. Y por cierto, en el año 2016 ganó la medalla de oro en la prueba de 1500 metros en el campeonato mundial junior. Wow, podemos ver que ya tiene una carrera. A pesar que estaba bastante joven esta chica, pues ya una carrera ya muy, muy buena. Susan viene practicando este deporte desde los 9 años. Así que talento le sobra a Susan. Actualmente esta deportista tiene 24 años. Ya que nació el 25 de septiembre del año de 1997. Así que tiene una carrera por delante por muchos años más. Susan es neerlandesa. Ya que nació en Groninga en Países Bajos. Sí, holandesa, para los que no sepan. Ella es una mujer de una estatura bastante promedio y bastante buena, diría yo. Mide un metro con 70 centímetros. Y pesa alrededor de 65 kilogramos. Así que está muy, muy bien. Bueno, ella se cuida bastante su físico. Ustedes pueden verlo. Y para aquellos curiosos que se lo preguntaban. ¿Susan tendrá pareja? ¿Tendrá novio o esposo? Pues no, está totalmente soltera. Así que, ajá. Así que para los que les interesa, pues Susan está soltera. Además de eso, Susan es todo un influencer ya de internet. Ya que tiene miles de seguidores en Instagram. Y las marcas la buscan, la patrocina, etcétera, etcétera, etcétera. Es una influencer, una modelo, una deportista. Bueno, es multifacética esta linda mujer. Y por cierto, para los que la quieran seguir. Yo les voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Las redes sociales que encuentren de Susan Skullton. Así que bueno, espero que la apoyen porque sí. Es bueno que apoyemos a deportistas de este calibre. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima.